¿Qué hace el marica? ¿Yo qué? Estoy todo distraído Busca detalles Parle en la ventana, ¿dónde tú te cuelgas? No pierdas la fuerza por la boca Perro y cue de puta Marica, ¿cuántos tiros aguanta esa mierda? Le di cuatro tiros en la puta mierda y no se rompió ¿A BlackBet? Cambio cargador Tengo C4 no, sino defuser Por tambores, por... ¿qué? Por dragones Colocando C4 Explosivo listo Gringy ¿Qué pelo? Mirame Mirame la cámara que ve el Seax Me dice si alguien lo va a coger Ay puta, no la cojo Ah, ya, ya la tengo, ya la tengo Con un C4 ahí Y cochina Queda el último atacante Más... Más... Ah, no... Yo volví a decir a tu uso Ojo, hubo... Más... Oh, por Dios... Una semana de mi escopeta Si Oiga, ahí solo un piro en objetivo ¿Puedo nacer, don? Tengo blitz por aquí Luzo por aquí Por pin uno Digo por pin uno Muerto ya A través de la tumba iba a decir yo What the fuck Fui con cerdito ¿Dónde salís? Muerto Buenísimas gracias A través de la tumba De la tumba De la tumba No Me maté Vamos Que se mata el lápiz Laito El lucero está radiante El lucero está radiante ¿Sería? Ya murió Ah, están arriba ya Carajo ¡Mi mal parido! ¡Ay! Había otro de también adentro Ay, puta el compañero ¿Es imbécil o qué? Carajo que, carajo Mato al blitz Voy a apuñarlo al montaña Que ya termino de plantar Y el compañero me mata Lulazo Es que como va a ser esa bestialidad Lulazo De nuevo El elnino Al no haber ido Lulazo Vox No hay nada En la blitz Dos 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 Gracias por cubrirme, sea quien sea. Mal parido. Que mal parido. Mata a ese perro, que mal parido. Mata a ese perro, que mal parido. Mata a ese perro. Buena. No le di ni un tiro. Ah, es Clash. Faltan 15 segundos. Quedan 10 segundos. 5 segundos. No, pero esa vieja ni se stunea. Están muy pisados, ¿no? Todas las claves tienen que cambiar esto. No. No. Le dura mucho el rayo, marica. Debería durar mucho menos. Cambio. El Habe en posición. Activado, ron. Disco de espina y fuego. Abre Abre Velocity Tractor por favor No perre Pero casi mato al de atras Creo que he caido Por el pasillo de la clash Está abierto ahí cuidado Anulando dispositivos Dura de fastidiar los dispositivos Vuelta clash Queda uno de los enemigos Uy marica ni lo vi Por Dios Que putas Estaba limpiada la clash Se murió con la C4 Con la C4 Ah bueno uy Pues que bien O eso si lo arreglaron Porque antes no le pasaba nada con el escudo Pues ahí si quien sabe Tuzo Ahí si No lo se Voy a otra vez botar a Tuzo Me hacen llegar al cielo Me hacen llegar al cielo Si me pudiste sacarme Tuzo